Hola chicos, hoy vamos a ordenar mis billetes La tonalidad de la madera es absolutamente aberrante No coincide en absoluto Pero no te preocupes, esto lo podemos solucionar en el paint Vamos a hacer esto por aquí, ahora hacemos esto por acá Unos cuantos toquecitos y listo chicos He solucionado el taping de la sabana Por cierto, estoy viendo... ...tienen una función muy específica Y es poder ralentizar a las entidades Incluso funciona con Árbol Están Pero algo que no tiene ningún sentido Es que puede atravesar perfectamente los proyectiles Obviamente estos deberían estar ralentizados Y las bolas de nieve Incluso las Ender Pearls los atraviesan perfectamente Pero lo más lamentable de esto Es que Mojang sí tiene la capacidad de programar Que se ralenticen los proyectiles Pues adentro de la mar Estación más... Esperen un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!